Maya de frente Aquí viene el lanzamiento Bonifacio hace zoom, está conectando Batazo hacia el jardín, derecho va hacia atrás La bola está en el canal Allá, dobló por segundo El corredor, va para la tercera base Y va a llegar de pie Triple Para Emilio Bonifacio Hit Coca-Cola Disfruta de los Tigres de Licea Y con Coca-Cola Siente el sabor